El disco homónimo de Metallica, el Black Album, con él querían cambiar la forma en la que grababan y en el camino cambiaron el curso de la historia de la banda. Este es Vogue Rock durante los 80s. Y nada más y nada menos, este fue el primer disco que produjo para Metallica. Desde ese momento, cuando Metallica entraba al estudio, llamaba al productor hasta... Cuando Metallica entró al estudio para grabar lo que terminó siendo el Black Album, ellos querían hacer otro tipo de canciones, querían aproximarse no solamente a la grabación, sino a la forma de estructurar todo el tema de forma muy distinta. Menciona al mismo Lars Ulrich que a la hora de tocar el Unjustice for All y de hacer esa gira, de hecho, eran las canciones que menos preferían interpretar en vivo. Y es porque son canciones mucho más complejas, con muchos más cambios. Y por eso, en la búsqueda del nuevo disco, en la búsqueda de lo que terminó siendo el Black Album, las canciones debían ser más simples y sobre todo más abordables a la hora de tocarlas en vivo. El Album de Ride the Lightning, a Master Puppets, a Injustice for All were all different albums from each other, pero en la misma dirección. Y creo que este álbum tomó un turno corto y, como dije, queríamos que durante un par de años hacer algo un poco diferente, pero se parecía que la última vez nos quedamos en la misma ruta. Y en este momento, nos hicimos que las canciones un poco cortas y un poco más compactas, un poco más a la pointa. Y aunque la metodología inicial para componer, para abordar las canciones, no sería distinta, siempre es a partir del riff, todo lo que fue el producto final sí cambió. Y era precisamente porque estaban buscando canciones más cortas y probablemente también para hacerlas más digeribles a audiencias masivas. Especialmente desde que estábamos haciendo las canciones más sencillas. Una de esas canciones es como dos riffs en la canción. Esta vez, en vez de tomar cinco riffs y los sacarlos en una canción, ahora la mayoría de las canciones solo tienen uno o dos riffs. Siempre intentamos escribir canciones cortas, parece que, pero lo hicimos esta vez. Una de las decisiones que más ha dividido fanáticos durante años es la de haber dejado a un lado a Fleming Rasmussen para ir a trabajar con voc rock para este disco. Y es que este último estaba asociado con bandas que terminaban teniendo sonidos mucho más comerciales. Inicialmente Metallica pensaba en voc rock solamente para hacer las mezclas del disco. Sin embargo, el productor canadiense estaba interesado en precisamente producir. Ahora, ¿cómo los convenció? Famosamente les digo la frase, he escuchado sus discos y los he visto en vivo, pero ustedes nunca han trasladado a una grabación, a un disco, la energía que tienen en vivo. Así que eso de alguna forma vendió la idea, les vendió la idea a la banda y fue como tentarnos. La banda, sin embargo, al principio mostró resistencia, pero eventualmente decidió escuchar al productor canadiense. No hemos estado tan contento con ninguna de las dos mixes en los tres álbumes. Y, cuando empezamos a escribir los álbumes, ¿quién ha empezado a ir a mezclar este disco? Porque pensábamos que hicimos los tres álbumes con Fleming Rasmussen, y no vi no vi por qué no debería hacer este disco. Así que estén hablando de quién debería hacer ese disco. Con la llegada del canadiense la grabación cambió, la forma como se grababan cambió desde las bases. Desde las fundaciones de las canciones y es que como hacían antes, Lars grababa las baterías mientras que James le tocaba a él los riffs solamente para que él se orientara en las canciones y de esa forma ellos hacían esa batería base para después comenzar a añadir los distintos instrumentos. Ahora, ¿cómo pasó con el canadiense? Toda la banda estaba tocándole a Lars para que él grabara sus baterías. De alguna forma transmitir la energía de Metallica, la energía que Metallica tenía en vivo, a una grabación. Los últimos dos canadiense han sido realmente, han sido tan tan perfecto, creo que han perdido un poco de la actitud en el camino. Instead de tocar la canción once o twice y se sienten ahí 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 y se sienten ahí. Otra gran diferencia de Vox Rock fue cómo abordó, cómo grababa las voces junto a James Hetfield, que definitivamente marcó un cambio de cómo se venía haciendo a cómo lo haría. Y a partir de ese momento. Este disco para mí fue de alguna forma iniciático. El disco salió cuando yo tenía unos 10, así que salió cuando tenía 10, lo escuché propiamente cuando tenía unos 13 años. Y a partir de ahí fue escuchar el Count of the Extinction y escuchar otras bandas. Me gustaba mucho en esa época Don't Train of Me, también me gustaba mucho Off-Wall and Man y me gustaba mucho My Friend of Misery. Sé que divide a fanáticos, fanáticos que dicen, por ejemplo, frases que he leído mucho acá en el canal. Nunca habrían grabado ese disco con Glyph Burton. Fue el primer disco con el que se vendieron. Con este disco, Metallica llegó a un nivel de popularidad gigante. El disco estuvo en las carteleras de los más vendidos durante años, al punto que Lars Ulrich lo comparó con el Dark Side of the Moon, que por supuesto estuvo en las carteleras unas mil semanas o algo así. Esa fructífera colaboración con Vox Rock llegó hasta St. Anger. Hablar de la historia de este disco en especial es muy difícil porque todo el proceso de grabación obviamente está documentado en el Some Kind of Monster. Some Kind of Monster sería... Sin embargo, hay un par de datos que no aparecen en el documental y que voy a mencionar a continuación. La historia del documental en sí comienza con el comunicado de prensa que anuncia que Jason Neustadt ha dejado Metallica. Algo que no se menciona en el documental es que para ese mismo momento se estaba publicando también la última entrevista de Metallica con Jason Neustadt. La entrevista la hizo Rob Tannenbaum, quien de hecho escribió en la misma publicación que no le extrañó que Jason dejara la banda. El periodista había pasado un día con cada uno de los integrantes de Metallica y menciona que no había visto una banda tan fracturada. De hecho, menciona que Jason se burlaba de la forma de cantar de James Hetfield, mientras el vocalista se burlaba de la forma de tocar de Lars. Otra de las cosas que no aparece en el documental, pero que está citado en el libro Into the Black, que es una biografía de Metallica, es que Phil Tower llega a conocer al propio Jason Neustadt y ejerce función de mediador en el último encuentro que tuvo el bajista con sus ex compañeros. ¿Y por qué nada de eso sale en el documental? Básicamente porque Jason nunca entra al estudio de grabación y porque no había ni siquiera un plan de hacer un documental. Y cómo se llegó al punto de producir ese documental tiene detrás una gran historia. Producido y dirigido por Joe Berlinger y Bruce Zinovsky, el film tiene detrás de cámaras su propio drama. Metallica había colaborado con los directores por primera vez en 1996, cuando ellos producían el documental Paradise Lost. Esa obra toca un tema muy sensible. Unos chicos acusados de un crimen simplemente por escuchar cierto tipo de música y por leer a Stephen King. Así que Metallica se embarcó en el proyecto y prestó tres de sus temas sin ningún tipo de costo. Sin embargo, al terminar el documental, uno de los directores, Joe Berlinger, tomó el proyecto de Las Brujas de Blair 2, el que terminó siendo un fracaso comercial. Luego de ese golpe profesional, el director se puso en contacto con Lars, quien quería un pequeño detrás de cámara, algo simplemente para documentar la grabación del nuevo disco de Metallica. Al llegar al estudio, el director se encuentra con la noticia que Jason Newsted ha dejado la banda. Según lo diría el director en el año 2021. Esa noche salió con Lars a tomar algo, ya que el baterista danés estaba bastante afectado por todo lo que pasaba en su banda. Fue entonces cuando acordaron seguir grabando las sesiones y documentar la grabación del disco. Al crecer el proyecto, el director necesitó apoyo. Por eso contactó a su antiguo socio, Bruce Sinofsky. El vínculo entre los directores había quedado muy deteriorado cuando decidieron separarse en los 90. Pero decidieron poner de lado todas las diferencias para colaborar una vez más. Así que cuando Metallica intentaba solucionar los conflictos creativos frente a cámaras, ellos experimentaban el mismo proceso detrás de cámaras. La escena del documental que de alguna forma condensa toda la energía que está en el disco es en la que el productor Buck Rock le pide a Lars que grite fuck al micrófono. Pues ese disco se termina convirtiendo en una forma de hacer catarsis para los tres miembros que terminan el proyecto. Una de las preguntas casi unánimes sobre este álbum es ¿Por qué la batería suena de esa forma? Durante el año 2020, el productor canadiense mencionó que el sonido de la batería es tal cual como lo quería Lars. De hecho, en el documental es distinto, lo que quiere decir que fue exagerado durante la mezcla. Otro momento, quizás entre los más infames, es cuando Buck Rock y Lars anuncian que deben tener una conversación, entre comillas, con Kurt. Básicamente, lo que hicieron fue informarle que el disco no iba a contener solos, lo que limitó exponencialmente el trabajo que podía aportar Hammett al disco con su instrumento. Ese tipo de decisiones, como el sonido de la batería o el no tener solos, lo único que indica es que la banda metálica quería acercarse al sonido del New Metal. Un género que, de hecho, para el 2003 ya estaban declives. En el año 2003, finalmente vería a la luz el disco con una nueva alineación de metálica que incluía al nuevo bajista, Robert Trujillo. En el libro Into the Black, también se menciona cómo continuó el trabajo del coach, Phil Tower, con la banda después de haber terminado la producción del documental. De hecho, el coach viajó con la banda durante unos meses y siguió trabajando con uno de los miembros por un año. Nunca se llegó a develar cuál de los miembros era. Posterior al estreno de ese disco, fueron al rancho de George Lucas, amigo de Lars, quien había prestado las instalaciones para una primera proyección de prueba de Some Kind of Monster. Menciona el director Joe Berringer que después de la proyección, James Hetfield salió muy preocupado. It had to happen, we understand that, but it was difficult. Alguno de los puntos que más le preocupaban a los managers de Metallica era, primero, la escena en la que se le ofrece un millón de dólares a Trujillo por ser miembro permanente de la banda. Según dice el libro Into the Black a Jason Newsted en más de una década, nunca se le ofreció ese privilegio. De hecho, su nombre aparece un total de tres veces como coautor de algún tema de Metallica en álbum de estudio. Otra de las partes que los managers no querían mostrar era cuando Lars está vendiendo su colección de arte por millones de dólares. El director del documental también menciona que James Hetfield estaba muy preocupado porque se mostraba demasiado de su vida personal en una muy mala etapa y se mostraba también mucho de una lucha constante contra Lars. Después de horas tratando de convencer a la banda y a los managers, finalmente James Hetfield se levantó de la mesa y dijo No quiero ver ese documental más nunca, pero no vamos a poner limitación creativa. Hagan lo que crean. De esa forma, el documental se terminó estrenando en el 2004. Después de ese disco St. Anger y que Bob Rock cumpliera las funciones no solamente de productor, sino también de bajista, Metallica a la hora de producir su próxima grabación decidió tomar un camino diferente. Y entonces decidieron llamar a Rick Ruben, famoso por haber grabado estos discos. Pero ¿cómo valora y compara Lars Ulrich Gilsey a estos dos productores? You know, working with Rick and getting Rick Ruben involved was, you know, we wanted to just try and do something different and try to have a different guy in there for the process. Rick Ruben is not a musician and he's not a songwriter and he's not a technical guy. Rick Ruben is a guy and he listens to music and he goes, that's good, that's not good. Where Bob Rock, he'll sit with a guitar and go, why don't you try this chord instead of that chord or something, play the riff in F sharp instead of an E. Rick Ruben, I can play less guitar than me and I can't play guitar. Rick will sit there and go, you know, play all the songs in E instead of E flat because James' vocal sound, when he sings higher, he sounds more vulnerable. That's what Rick Ruben says. Bob Rock says more like, play the chords twice at the end or play it in a different key or something. So he's more much more from a musician point of view where Rick is more about feel. La producción musical para Rick Ruben, como él lo describe, es muy simple. Me gusta, sigamos este camino, no me gusta, no creo que debemos ir por ahí. Pone, por ejemplo, las comidas. Cuando uno come algo, cuando uno saborea, sabe si le gusta o no. Según él mismo lo describe, es su forma, su metodología para la toma de decisiones durante una producción. Por otra parte, él también se ha convertido en una figura gurú, una figura chamanística, por decirlo de alguna forma, dentro de la producción musical. Everything to Rick is about how it feels. He closes his eyes, he has his little prayer beats and he kind of sits there and he like listens to it. He talks about how it feels. It's very, very different. Rick Ruben is very difficult to figure out. Y aunque Lars menciona que Rick Ruben de hecho no es una persona muy técnica, sí dice que tenía una visión muy clara, que estaba muy seguro del sonido que quería. Y por cierto, el ingeniero de sonido de esas sesiones, Greg Fiedelman, siguió trabajando con Metallica como productor en los siguientes discos. Rick wanted it just to be very kind of in your face, very kind of underproduced. He's not a big, you know, there's not a lot of harmony vocals and there's not a lot of kind of pretty sound effects and all this crap. I let Rick and Greg Fiedelman, his kind of guy, his engineer, I let them deal with most. They wanted the record to sound very organic and they don't use samples, they don't use echoes and reverbs, they don't use gates. It's very much, it's how it sounds, you know, it's very organic. That's Rick Ruben's favorite words, organic. Y de esta colaboración entre productor y Metallica, por supuesto, nació el álbum Dead Magnetic. Hay algo que yo recuerdo haber visto, haber escuchado en algunas entrevistas de la banda para la época. Y era que decían que Rick Ruben no siempre estaba en el estudio con ellos. Últimamente leyendo el libro del productor, de hecho, escuchando la versión de audiolibro, dice que él está en varios proyectos al mismo tiempo. Esto es, según él lo explica, para ir dejando un aire, para ir con oídos frescos, cada vez que a él le toca escuchar un tema o escuchar una serie de temas, y de esa forma él abordar el proyecto o simplemente dar su opinión. En todos casos, para muchos, el matrimonio entre Metallica y el productor Rick Ruben fue decepcionante, mientras para otros causó bastante entusiasmo. A mí me gustaría saber en este momento tus comentarios. ¿Qué te parece el trabajo que hizo él? O si prefieres, lo que se había hecho anteriormente con Bob Rock. Lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo este otro video para que lo veas a continuación. ¿Qué te parece el trabajo que hizo él?